Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de ondas sonoras y efecto Doppler. Un murciélago emite chillidos de corta duración a una frecuencia de 80.000 hertz. Si vuela hacia un obstáculo, pared plana con una velocidad de 20 metros sobre segundos, ¿cuál es la frecuencia de onda reflejada captada por el murciélago? Batidoppler de acá a ciudad gótica. Algunos murciélagos poseen en su cerebro una parafernalia sofisticadísima de interpretación de ultrasonidos. 80.000 hertz es un ultrasonido. Pensá que nuestro oído puede captar a lo sumo sonidos de 20.000 hertz. Mientras vuela el murciélago efectúa frenéticos cálculos para determinar la posición de la pared y poder esquivarla. La primera cuestión que tenés que entender es que en este problema se está moviendo la fuente, que son las emisiones de chillidos del murciélago, y también se está moviendo el observador, que es el propio murciélago con sus tremendas orejas. Tal vez no te sea inmediato darte cuenta que son los dos los que se están moviendo. Aunque van juntos fuente y observador se pueden considerar por separado. La pared simplemente funciona como un reflejo, así que la fuente se mueve hacia un observador y el observador también se mueve hacia la fuente. La relación de frecuencias predicha por el efecto Doppler para una fuente que se mueve acercándose es frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido dividido la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Y para el observador acercándose es frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido más la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido. Combinando esas dos relaciones tenemos una expresión que engloba al movimiento del observador y también de la fuente. La frecuencia observada va a ser igual a la frecuencia emitida por velocidad del sonido más velocidad del observador sobre velocidad del sonido menos velocidad de la fuente. Si metemos nuestros datos en esa ecuación tenemos que la frecuencia observada es igual a 80.000 hertz por 344 metros sobre el segundo más 20 metros sobre segundo dividido 344 metros sobre segundo menos 20 metros sobre segundos. O sea que la frecuencia observada será igual a 80.000 hertz por 364 metros sobre segundos dividido por 324 metros sobre segundos y eso arroja un resultado de aproximadamente 89.900 hertz. Lógicamente un sonido más agudo que el emitido. Y cuando me refiero a cálculos que hace el murciélago no me refiero a que haga cuentas ni que el murciélago lleve escondido debajo del ala un acasio para hacer esos cálculos frenéticos. No, el cerebro del murciélago lo hace en forma prácticamente instantánea y pese a que es ciego de la vista él ve el universo casi con más precisión de lo que lo haces vos con tus propios ojos. Pensá que los murciélagos pueden cazar pequeñas mariposas en el aire que se están moviendo. Ya no se trata de una pared fija y quieta estática es un bicho mucho más chiquitito que una pared que además se está moviendo. El fenómeno recibe el nombre de ecolocalización y muchas especies de murciélagos utilizan la ecolocalización para poder alimentarse, para cazar pequeñas polillas o mariposas en el aire que además se están moviendo. El cerebro del murciélago es un modelo de estudio fascinante y prácticamente ya lo hemos comprendido hasta el más fino detalle los mecanismos que utiliza para poder hacer estos cálculos. Y sin más que agregar para este ejercicio te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.